Una cocina comercial con raíces en la comunidad es un lugar en donde fluye la creatividad y sabores. Es un lugar para compartir ideas. Una cocina comunitaria también juega un papel importante entre emprendedores de negocio y micromercantes. Una cocina comercial que cuenta con todos los permisos necesarios ayuda a cumplir con los requisitos de salubridad. Bienvenidos a otro taller de salubridad para emprendedores de pequeños negocios. Este video es traído a ustedes en colaboración con el Condado de Muloma y Micromercantes, una iniciativa de Hacienda CDC. ¿Tiene interés en utilizar una cocina comercial para comenzar o expandir su negocio? ¿Cuáles son las preguntas que tiene en este momento? Esperamos que este video sea de utilidad y conteste varias de sus preguntas. ¿Por qué se requiere utilizar una cocina comercial que cumpla con todos los permisos y requisitos? El uso de cocinas comerciales es un requisito para asegurar que la producción de productos comestibles sean seguros para su consumo. Productos comestibles que no son preparados adecuadamente pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas que consuman estos alimentos. En términos generales, los requisitos para proteger la salud de los consumidores son entender el adecuado manejo de alimentos y utilizar una cocina comercial que cumpla con todos los permisos y requisitos necesarios para la preparación de alimentos. Formas de localizar una cocina comercial Existen diferentes opciones para rentar una cocina comercial. Estas son algunas de las opciones. Restaurantes u otros comercios que tengan disponibilidad. Iglesias o espacios comunitarios que cuenten con la cocina y requisitos. Cocinas comerciales con fines de lucro. Cocinas comerciales sin fines de lucro. Para obtener una lista de cocinas disponibles, por favor visite la página de Kitchen Commons. También se pueden comunicar con el programa de micromercantes en Hacienda CDC. Recuerde que la cocina que usted elija para trabajar y preparar su producto tendrá que cumplir con todos los permisos por el Departamento de Salubridad del Estado de Oregon o en donde usted vaya a operar. ¿Cómo se solicita una cocina comercial? Los requisitos para rentar y utilizar una cocina comercial dependen de la cocina que usted elija. Existen varios requisitos, pero varios de ellos son comunes entre los siguientes. Una póliza de seguro que cubra su negocio. Asegúrese de comparar cotizaciones para obtener el mejor precio. Registre su negocio con el Estado de Oregon o el Estado en donde va a operar. Necesitará una licencia para poder manejar y preparar alimentos conocida como Food Handlers Card. También necesitará una licencia de salubridad para poder vender alimentos. Esta licencia se puede obtener por medio del Departamento de Salubridad del condado en donde va a operar. Determine el horario cuando va a utilizar la cocina y el tiempo que le va a tomar en preparar sus alimentos y limpiar una vez que termine. Obtenga información de la cocina que va a utilizar para ver si cuentan con el equipo que usted necesita. Toda esta información será necesaria para llenar la solicitud que cada cocina comercial le va a repetir. ¿Por qué es necesario tener una licencia de preparación de alimentos también conocida como Food Handlers Card? Una licencia de preparación de alimentos conocida como Food Handlers Card es una certificación demostrando que usted cumple con los conocimientos básicos para preparar y trabajar con productos comestibles. Para obtener este tipo de certificación, usted puede estudiar sobre la preparación y manejo de comida y posteriormente podrá tomar el examen. La licencia para la preparación de alimentos se puede obtener por medio del Departamento de Salubridad del condado en donde va a operar. Esta licencia es vigente regularmente por tres años. Alguna de la información que este examen cubre incluye Regulación sobre el manejo de alimentos si está enfermo o enferma Lavado de manos Contaminación de alimentos Control de temperaturas Ahora que ya forma parte de una cocina comercial, ¿cuál es el siguiente paso? A continuación le daremos algunos consejos si es que ya forma parte de una de estas cocinas. Si tiene la opción de hacer un recorrido por la cocina con la persona encargada, es recomendable, ya que de esta forma estará más familiarizado. Este, consciente de las otras personas que estarán compartiendo el espacio, sea amable con los demás, intégrese y forme parte de este grupo. Comparta la información sobre la cocina con sus colegas que tal vez también estén buscando una cocina comercial. Reglas básicas de cocinas comerciales Cada cocina es diferente y tiene propias reglas y políticas, pero la mayoría tienen reglas generales con el propósito de crear un ambiente de trabajo positivo. Reserve con anticipación el tiempo que va a necesitar la cocina para evitar embotellamientos. Recuerde que si cancela su reservación sin anticipación es posible que le cobren una cuota por cancelar. Pide información sobre los sistemas y códigos de seguridad que va a necesitar para poder entrar y salir sin problemas. Asegúrese de limpiar el área y equipo que utilice. Deshágase del desperdicio de acuerdo a las reglas de la cocina. Niños no son permitidos en cocinas comerciales en ningún momento. Y si personas adultas la o lo acompañan, favor de explicar las reglas y funcionamiento de la cocina. Pide información a la persona encargada sobre qué hacer en caso de una emergencia. Cómo prepararse para su próxima inspección Una vez que usted empiece a operar como negocio y tenga su licencia de manejo de alimentos, se le requiere que entienda las reglas y códigos de salubridad de Oregon o del estado en donde va a operar. Varias de estas reglas se encuentran en el manual de manejo de alimentos. Los inspectores harán visitas a la cocina y periódicas para asegurar que estas reglas se estén cumpliendo. En general, los inspectores revisan lo siguiente durante sus inspecciones dentro de otras áreas. Lavado de manos. Que las temperaturas de sus alimentos. Manera de transportar alimentos. Lista de proveedores para asegurar que han sido aprobados. Higiene de la cocina. Productos que utiliza para limpieza y desinfección y preparación sean adecuadas. Verificación de licencia para manejo de alimentos. Que no esté trabajando mientras esté enfermo. Que el equipo esté funcionando apropiadamente. Higiene del baño y que cuente con todo lo necesario para el lavado de manos adecuado. Y que estos químicos estén guardados en un lugar apropiado. Que toda la comida esté marcada con fecha de caducidad. Saber utilizar un termómetro para comida. Que el último esté funcionando apropiadamente. Las inspecciones han sido creadas para verificar y explicar el manejo adecuado para propósitos de salubridad. Si necesita más información, existe personal entrenado por medio de los departamentos de salud. Organizaciones sin fines de lucro y gobierno estatal que le podrán ayudar. Favor de comunicarse con un representante de estas organizaciones para pedir más informes o ayuda. ¡Gracias! Gracias por ver el video